La organización Coalición Playa para Todos denunció hoy que un condominio en Isla Verde no ha removido un portón para control de acceso a la playa, violando así una orden judicial. Maritza Cañizares nos amplía. Un empleado, un guardia de seguridad que ni tan siquiera las personas le abre para entrar a la playa. En lo que describieron como un claro desacato al tribunal militante de la organización Coalición Playa para Todos, denunciaron el incumplimiento de una orden judicial del 22 de enero para que el Consejo de Titulares del Condominio Waldorf remueva inmediatamente su portón de control de acceso que impide el uso público de la zona de playa en Isla Verde. El grupo que protege el libre acceso del pueblo a las playas y espacios públicos presentó una escritura que muestra que la calle actualmente cerrada en Isla Verde pertenece al gobierno central y en estos momentos es de uso exclusivo de los vecinos del condominio. De modo privilegiado en incumplimiento con la orden del tribunal. Estamos emplazando al gobierno, estamos dando básicamente lo que se dice como un ultimátum porque realmente si el gobierno no obedece la orden del tribunal o el tribunal no hace valer su orden realmente van a convertir lo que es ilegal en algo legal. El grupo ambientalista denunció además que los condóminos alegadamente se apropiaron ilegalmente de 300 metros de terreno limitando el libre acceso hasta la playa. Una práctica bastante frecuente a través de toda la costa de la isla. Por mencionar algunos lugares, Punta Las Marías, Ocean Park y Condado son un claro ejemplo de lo que viene ocurriendo. El condominio ha privatizado 300 metros de la zona marítima terrestre. El valor de estos metros, el tejeno en Isla Verde en la playa vale 2.000 dólares el metro. Y 300 metros a 2.000 dólares, está hablando de ese pedazo de tejeno, vale actualmente en el mercado 600.000 dólares. Y esta mala práctica hay que pararla. Representantes del Consejo de Titulares del edificio no recibieron a la prensa. Sin embargo, un vecino argumentó que retirar el portón representa serios problemas de seguridad para la comunidad. Esto se convirtió en un antro de perdición. Ahí se tenían relaciones homosexuales de día y de noche. Y había niños ahí. Ahí se vendían drogas. Se vendían drogas, se vendían mujeres, se vendían hombres, se vendían lo que fuera. A un individuo que no pagó una deuda de droga, lo mataron a la entrada del condominio. Marisa Cañizares, Noticentro.